Esto si es bueno Los reyes magos tienen por su camino Una linda estrella se les apareció Ella les dice, chinita de alegría Tiene un lindo niño, el mundo redentor Qué lindo el niño, en su pesebre Viva la fiesta, viva diciembre Qué lindo el niño, en su pesebre Viva la fiesta, viva diciembre Esto si es vida, probar mucha cerveza Comer bastante dulce, tomar trago de ron Comer buñuelos, con bastante natilla Bailar un buen merengue, y que vive el niño Dios Qué lindo el niño, en su pesebre Viva la fiesta, viva diciembre Qué lindo el niño, en su pesebre Viva la fiesta, viva diciembre Qué lindo el niño, en su pesebre Qué lindo el niño, en su pesebre En su pesebre, viva la fiesta, viva diciembre Qué lindo el niño, en su pesebre Qué lindo el niño, en su pesebre